¡Ahí está! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Está tragándome! ¡Está tragándome! ¡Está tragando! ¡No! ¡Esta cosa me va a matar! ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Resident Evil 3 Remake. El día de hoy estamos continuando. ¿En dónde lo dejamos en el episodio anterior? Perdónenme si de pronto me notan un tanto distraído durante el gameplay. Hoy es de esos días en los que suelo amanecer con migraña y ahorita traigo como que un... Así como un piquete en el cerebro que me está dando cada tres segundos y tengo ganas de ahorcar a alguien. Qué bueno que no hay nadie cerca de mí. Pero me voy a desquitar matando zombies. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Me voy a desquitar claramente matando zombies y esperemos que eso contribuya a quitarme el dolor de cabeza. ¿Sabes entonces si notan algo por ahí? Pues perdón por ello, ¿no? Perdón por ello. No es mi intención, simplemente me duele la cabeza. Y eso es todo, pero aquí estamos para dar el 100 o lo que se pueda. Ok, está bloqueado el camino, entonces no nos queda más que venir por aquí. Ya prendió su lucecita, Carlos. ¡Carlos! Acabo de prender su méndiga lucecita. Ah, bueno, como siempre les digo, no se olviden de dejar su like. Y si les gusta el video y no se han suscrito, suscríbanse, que es gratis. Y activen la campanita de las notificaciones. Configúnenla para que les mande notificaciones de todo. Ahí hay un men. Y ahí hay otro men. Escucho ruidos. ¿Te pico? ¿Te pico? ¿Estás bien muerto? Está bien muerto. Ok, no pasa nada. Puedo avanzar, chévere. Esto no se abre, no se abre. Estos se van a levantar. Sí, claro que se van a levantar. ¿Te pico? No, según mi cuchillito probador, dice que todo chido. Diario de enfermería, bla, bla, bla. No dice nada interesante. Digo, sé cuando dice algo interesante porque está marcado en verde. Oh, y otro casillero con candado. ¿Tengo que venir con Jill hacia acá? ¿Muerto? 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 O sea, al parecer están muertos de a de veras. Porque con eso de que en este juego el concepto de muerte... De hecho, sí. Se ve que alguien les disparó, ¿eh? Sí se nota ahí que alguien les disparó. Aquí están reglas de las tarjetas ID. Las tarjetas ID no pueden sacarse del hospital. Se ha extraviado una llave del vestuario. La última persona que la tuvo dice haberla perdido en alguna parte del patio. Un tamano. En alguna parte del patio. Aquí hay munición. Pues voy a tener que ir al patio, al parecer. Y parece que este es el patio, ¿eh? Esto de acá. Este es el casillero que no abrí. Pero lo que me da más miedo es que hay unos rasguños sospechosos en aquella pared. ¿Ustedes tienen una llave? ¿Caballeros? ¿Damas? ¿Alguno de ustedes tiene una llave? A ver, a ver, a ver. Entonces podría ser por este lado donde puedo conseguir la llave. ¡Uy! ¡Alguien se aventó por ahí! Creo que puedo bajar por ahí, ¿eh? Si me lo propongo. También creo que puedo pasar por aquí. Por aquí no. ¿No? ¿No? Pues si Carlos dice que no. Es un no, pero aquí hay algo. Oh, sí. Definitivamente hay algo. ¿Usted está bien muerto? Sí. Bien muerto. Gracias. Hay alguien ahí. Y también ahí. Me van a salir por ambos lados. De momento no las pueden abrir. ¿Qué es esto? Una libreta. Sobre una grabación. Creo que sé lo que pasó con la cinta del Dr. Beep que faltaba su ayudante. Ah, es justo lo que necesito. Uno de mis pacientes vio a Abbott coger algo en la taquilla en la enfermería antes de dirigirse a seguridad. En seguridad. Creo que esa cinta va a estar en seguridad. Uy, ya le abrieron. No manches. Yo acá viendo el mapa bien tranquilo a ver dónde estaba seguridad. Y no. Y no, no se va a poner. Ay. ¿Te levantaste? Creo que hay alguien atrás de mí. No estoy seguro, pero creo que hay alguien atrás de mí. Sí, mira. Vienen más. Vienen más de ellos. Uno más. Uno más. Uno. Ya, deja de estarme haciendo gastar barras. No manches. Yo bien a gusto viendo el mapa y estos desgraciados. ¿Estás bien muerto? Ok. No. Espérate. Sigue viva. Ya no. Ya no. ¿Vivos? Los dos, míralos. Qué graciosos. Qué bonita familia, ¿no? De gente que se levanta después de tirados. Son la viva imagen del optimismo. ¿En qué estaba? Ah, sí. Según la notita esa, dice que la llave que necesito... Miren, aquí hay una caja de seguridad. Según la llave que necesito, está en seguridad. No sé dónde sea exactamente seguridad, pero también necesito una tarjeta aquí. Aparte de todo, necesito una tarjeta. Estas dos puertas ya quedaron desbloqueadas. Quiero pensar. Quiero pensar. ¡Ay, no manches! Hay una señora tirada. Y probablemente... Y hay un monito. Hay un monito por ahí en algún lugar. Escucho el click de algún monito. No se levante, señora. No se levante. No se levante. Andele. No, no, no. ¿Por qué no le estoy atinando? ¿Ya? ¿Ya, ya? Eso, eso, eso. Bien, señora. Muy bien, señora. Es lo que yo le recomendaba, la verdad. Que no se levantase. ¡Ya, no manche! ¡Cáigase de adeveras! Ahora, la pregunta del millón de dólares. ¿Dónde está el monito? Está en la basura. Está en el bote de la basura. Oye, pero aquí bien escondido lo tenían, ¿eh? Pues no hay nada, ¿eh? Creo que nada más viene por el monito y... Cosas más. Y ya de aquí no puedo pasar porque necesito la tarjeta de seguridad. No hay nada en los asientos. No hay nada en las bolsas. No hay nada por ninguna parte, básicamente. Entonces, esta puerta queda descartada. De momento. Esto me lleva probablemente al patio. Pero antes de ir por allá, quiero ver qué podemos encontrar por aquí. Para esto necesito la... Aquí hay algo, mira. Munición. Un poquito de munición. Tenemos también la ventana. Este es el patio, ¿no? Por favor, díganme que este es el patio. Porque si este es el patio... Entonces ya sé dónde... Dónde puedo encontrar la tarjeta que perdieron. De hecho, aquí está, mira. Ah, es una llave, de hecho. Ok. Tenemos una llave. ¿Qué más me voy a encontrar? Y al mismo tiempo, hay algo de aquel lado que ya no voy a poder agarrar. Porque para ello tendría que haberme tirado por la otra ventana. Municiones. Ya tengo la llave, así que puedo avanzar. Ok. Nadie por aquí. ¿Por qué poner ese maldito sonido, carajo? Vamos a tirarnos por el otro lado. Porque me da curiosidad de qué es lo que había del otro lado. No tengo ni la menor idea. A ver, por aquí. Me tiro. ¿Y aquí qué hay? ¿Había algo? Oh, empuñadora táctica, rifle de asalto. ¡Uy, papá! Combinar. Ahí está. ¿Y esto para qué es exactamente? Creo que es para apuntar más rápido. Creo que sí. Ah, y con esto me brinco del otro lado. Oh, debí haberme tirado de aquel lado desde el principio. A ver, tenemos la llave. La llave es para ir hacia acá. No, esta es la azotea. Esta es la terraza. Entonces sería hacia acá. No, aquí es donde guardo partida. Sería entonces hacia acá. Puede que sí, eh. Sí, de hecho sí. Acá es a donde había venido yo. Y que no podía avanzar. Y de hecho es donde me encontré la nota que decía algo de un ID. Usamos la llave. ¿Qué? El ID me lo debería poder encontrar más delante. Que ahí no hay nadie. Nadie. Pues estaba cerrado. Digo, no debería haber nadie a menos, claro. No, sí, hay alguien. Porque aquí hay sangre. Con que no esté escondido en un casillero o algo así, ¿no? Con que no esté escondido en un casillero. Milhouse. Lo metieron a un casillero después de hacerle calzón. Como a mi hija. ¡Hijo de la pelona! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Un ID! ¡Gracias! Este... No me cabe. Y creo que ya de por sí estaba muerto. Pero yo le metí unos... Unos plomazos ahí. Vivo entre el susto. Le metí unos plomazos. Pero... Creo que no era necesario realmente. Esta llave creo que ya la puedo tirar porque... Ya no la voy a necesitar. Esto lo puedo combinar. ¡Híjole! Balas. ¿Qué sacrifico? La granada. Creo que voy a sacrificar la granada, ¿eh? Ustedes van a decir... No, no manches, Epsilon. Es una granada. No la sacrifiques. La sacrifico. ¿Saben por qué? Porque soy... Carlos. Carlos. El que no quiere granadas. Ese soy yo. Yo lo estaba diciendo de cotorreo que iba a haber alguien en el casillero, pero... Se los juro que realmente nunca esperé que se iba a haber alguien en el casillero. Realmente no lo esperaba. ¿Qué? ¡No! ¿Qué es esto? ¡Regresenme mi granada! ¡Quiero mi granada de vuelta! ¡Quiero mi granada de vuelta! ¡Ea! ¡Reviéntatelo, Carlos! ¡No! ¡Corre, corre, corre, Carlos! ¡Córrele, Carlos! ¡Córrele, Carlos! ¡Oh, joder! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! No sé, no sé, no sé, no sé qué caramba será esto. No tengo ni idea de qué caramba será esto, pero... Me deshice de él. ¡Benditas granadas cegadoras! ¡Benditas granadas cegadoras que las guardé para momentos como este, precisamente! ¡Just! Escucho un ruido. Escucho un ruido. ¿Se acuerdan los rasguños que vimos en la pared, no? Creo que ya sabemos quién fue el responsable. De los rasguños de la pared y de devorarse a todos estos... Bueno, no de devorarse, pero sí de acribillarse a todos estos zombies. Ya vimos quién fue. Fue el cara de sapo ese que acabo de reventar. Me voy a guardar la partida. ¿Soy yo o no me metió ningún golpe? Creo que no me alcanzó a golpear, ¿eh? Esas granadas... Esas granadas cegadoras. Bárbaras. Tengo el ID. Acá no se ocupa el ID. Aquí no es, pero creo que... Que de... Hay otro lugar en donde sí lo necesito, ¿eh? Voy a bajar, a ver qué. Por favor, dime que esos zombies no se zafan. Aquí ya está, ya está bien muerta. ¡Uy! Ahí hay uno que se levantó. Dele. Y son de los que se van a seguir levantando. Miren, aquí hay una de estas puertas que necesitan la tarjeta. Pero que estoy seguro de que si la abro, me van a soltar a aquellos. Abrámosla. A ver qué hay. Cosas bonitas, por favor. Operación. ¡Ah, caray! ¿A quién operaban? ¿A los zombies? Aquí operaban a los zombies. Sí, probablemente. Hacían experimentos con ellos. ¡Es granadas cegadoras! Benditas granadas cegadoras que me acaban de dar aquí, ¿eh? Una chulada de granadas cegadoras. Eh, hay granadas normales también. Objetos pedidos. ¡Oh! Caja fuerte de la enfermería. La combinación es... Ok, perfecto. Aquí está la combinación de la caja fuerte. Combinación de la caja. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Un, dos, tres. Abierto. ¡Mágico! ¡Wow! ¿Qué es esto? Cargador doble de rifle. ¡No manches! Combínalo. ¡Combínalo, Carlos! ¡Ay, mero! Bien combinado, Carlos. Ahora tiene 64 mendigas balas. ¿Que te van a servir? Te van a servir. Definitivamente te van a servir. Oh, y de hecho, la tarjeta la necesito para seguir avanzando por acá. Muy bien, Carlos. Muy bien, Carlos. Ábrele. Con tu tarjetita. Ábrele. Hay dos de estas porquerías. Y yo sin granadas. Hay dos de estas porquerías y yo sin las granadas. Dejé las granadas abajo. Y creo que las necesitaba. Son dos. ¡Son dos! ¡No, no, 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 no! Esto pinta mal, ¿eh? Esto pinta muy mal. ¿Vas tranquilito, Carlos? ¡Ay! Con su madre. ¿Te moriste bien? Se murió bien. Ok. Recárgale, Carlos. Recárgale. Tienes munición suficiente, ¿no, Carlos? ¡Sigue viva, Carlos! ¡Que no te engañe! Ya lo sé, ya lo sé. Tengo que... Tengo que estar confirmando cada dos segundos que sí los mato porque... ¿Crees que los mataste cuando se suponía que ya estaban muertos y resulta que no están muertos? O sea, ¿qué están jugando? Mira, aquí hay otro, supongo. No, señor. No se me arrime. No se me arrime. Se lo advierto. Dale en el hocico, Carlos. Es ahí donde le explota la cabeza. No, no le explota ni así. Ni siquiera así le explota. Sigue vivo, Carlos. Sigue vivo. No te dejes engañar. Ahora sí. Sigue vivo, no muerto. O sea, sigue medio vivo. Ya no sé. Pero sigue. Ahí hay una planta. Digo, Carlos... Probablemente espero... Que no la necesite. Pero quiero ir... Quiero ir a pelear contra las cosas esas. ¿Qué dicen? ¿Voy? Voy, hijo de su madre. ¿Sí se cegó? ¡No, no se cegó! ¿Pero no pueden salir? ¡Ay, hijo de su madre! No, sí puede salir. ¡Sí puede salir! Ok, dale, Carlos. ¡Atáscatelo, Carlos! ¡Atáscatelo, Carlos! ¡Enséñale, Carlos! ¡Ay! ¡No! ¿En serio me mató? ¡Sí me alcanzó a degollar a Carlos! ¡Les atasqué! ¡Le atasqué! Porque se fue uno nada más. ¡Le atasqué medio kilo de munición y no se murió! A ver... Este... Voy a cambiar de estrategia. Voy a tratar de hacer que me sigan. Ahí viene. ¿Va a venir? Vas a venir, ¿no? Ven para acá, cosa. Sígueme. Sígueme, sígueme, sígueme. Aquí te espero. Aquí te espero. ¡Sígueme, porquería! Si vienen o sonó. Ahorita me abre la puerta en la cara, ¿no? Creo que esta puerta no la pueden abrir. Está muy cortita. ¡No! Ahí viene. Ahí viene la cosa esa. ¿Dónde estás, mendigo? Es que no sale. Aquí no está, ¿eh? ¡Ay, joder! ¡Oh! ¡Qué poder, Carlos! ¡Qué poder tienes! ¿Vieron eso que hizo Carlos? Le metió un puñetazo en la cara y lo... Ok, ok, ok. Eso me agrada. Así es la única forma. Es la única manera que tengo ahorita. ¡Dele! Ven, 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 ven. No te alejes. No te alejes, papacito. Que aquí te voy a estar esperando, ¿eh? ¡Esa agarra estuvo a dos centímetros de arrancarme una oreja. Ven, ven, ven. ¡No! Ya estoy, no. ¡No! ¡El que está muerto es él! ¡El que está muerto es él! Me gasté un montón de munición, pero ¿sabes qué? Valió la pena. Valió totalmente la pena. Queda uno más. A este creo que sí me lo ando reventando así nada más, ¿eh? ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ándele, mendigo! ¡Tómala! ¡En la cara, desgraciado! ¡Uf! ¡Uf! Esperen, 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 esperen. Que sí me alcanzó a meter ahí. Una buena. ¡Toma, toma! ¡Bestia, bestia, bestia! ¡Destrózalo, Carlos! ¡Eso, Carlos! ¡No, hombre! ¡Carlos es un máster, eh! ¡Carlitos, eres un máster! ¡Qué buena venganza me aventé! ¡Pero qué buena venganza! Y todavía me devuelven mi munición amablemente estos vatos. Pero ese Carlos, con esas embestidas... Y todo lo que sea bien... Este sí está muerto de a de veras, ¿no? ¡Digo, no vaya a ser! Porque ya hoy en día uno nunca sabe. La cinta. Aquí está la cinta. La necesitaba. Esa cinta la necesitaba, sí o sí. Entonces era a fuerzas venir a este lugar. Al parecer... No era de si yo quería. Yo dije... Pues esto va a ser de si quiero, ¿no? Y sabes qué si quiero. Pero no. No, no, no. Resultó ser que... A fuerzas tenía que venir aquí. Estas cosas no son de las que se vuelven a levantar después de muertos, ¿o sí? Esto está bien muerto. Sí, por supuesto que sí. Hay cosas de este lado. Hay plantas. Me la llevo. ¿Por qué no? ¿La puedo combinar con esto? ¿Para hacerlo más fuerte? No. No se puede. Ya, más fuerte no puede ser. Y abrimos esto. Venga, Carlos. Venga, Carlos. Ah, pues ya. Regresé. De hecho. ¡Ay, joder! Si mami hay otro. No manches que no le vas, Carlos. Venga, Carlos. ¡Venga, Carlos! No, Carlos. Que no te la aplique, Carlos. Que no te la juegue. Que no te la juegue, Carlos. ¡Dele! ¡No, Carlos! ¡Bien hecho, Carlos! ¡No! ¡No! De un golpe me mató. No puede ser posible. ¿Por qué? Lo peor de todo es que me regresaron otra vez a matar a estos infelices. Porque según el juego no agarré el casetcito. Entonces, tengo que volver a agarrar el casetcito. ¿Y dónde está la munición que me daban antes? Estaba de este lado, ¿no? Sí. Otra vez agarro la munición. Otra vez agarro el caset. ¡Uf! Esto malo, ¿eh? Esto es malo. Esto es muy, muy malo. Ese, compa. Ya me la debe. Ya me la debe. Voy a tener que utilizar las granadas. Ni modo. Yo no quería. Ustedes saben que yo no quería. No me apetecía hacerlo así. Pero así lo voy a hacer. Acércate, bicho. ¡Tragate todo esto! ¡Tragate todo esto! ¡Mendigo, bicho! Lo maté con un solo cartucho. De un solo cartucho me lo reventé. Ok, por aquí ya habíamos pasado. Y no, no sirve de nada. ¿Va a salir otro? Por favor, dime que no me va a salir otro. Por favor, díganme que ese es el último. Vino de acá, ¿no? Sí. Vino de acá. ¿Y a dónde tengo que ir exactamente? Este, ya no me acuerdo. No me acuerdo a dónde tengo que ir. Creo que para acá. No, pues de hecho yo lo que tengo que hacer es bajar. Lo que yo debo hacer es bajar porque... Porque abajo es donde está la sala del doctor. Y yo tengo que ir con el doctor. Entonces... Vamos, échate un brinco. Échate un brinco, Carlos. Échate un brinco, Carlitos. Ahí. Excelente. Con que no te vaya a salir otro de este lado, por favor. Por favor. Se acaba de guardar la partida. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! A ver si ahorita sale otra de esas porquerías y me mata. No tengo que regresar hasta el principio. ¿Es por acá? Esas cosas se van a soltar. En algún punto esas porquerías se tienen que... ¡Ah! Ya sabía yo. Ya sabía yo. Lo bueno es que tengo cargador ampliado. Porque si no... No la cuento, ¿eh? Si no, no la cuento. ¡Venga! Con un solo. Con un solo cargador. Que siguen vivos. Probablemente. Míralo. ¿Qué les digo? ¿Que sigue vivo? Claro que sí, señor. Esto es ya no. Podemos decir que dos de cada cuatro zombies... ...siempre van a estar vivos otra vez. Me dan ganas de volver a entrar aquí. Y llevarme las granadas. Porque no manches. Si me la complican, ¿eh? Si me la complican. Estoy bien de salud, pero puedo estar mejor. Sobre todo si me chuto esto, mira. Ahí está. Estoy bien, pero siempre puedo estar mejor. Bien, Carlos. La munición de esta arma... ...ya me la estoy agotando, ¿eh? De tanto psicópata que me aparece aquí. Me la estoy agotando. Tengo que combinar el cassette con la grabadora. Y ahora voy a venir acá. Y lo voy a reproducir. Todo lo que quiero saber es... ...qué hacían los documentos en tu oficina. ¿Con quién te crees que hablas? Soy el maldito Nathaniel Bard. Soy el mejor biólogo que has conocido. Ya se abrió. Maldita inútil diplomada en enfermería. ¿Quién sabe con quién? Pues claro que tengo contactos ahí arriba. ¿Quién sabe con quién te andaba peleando? ¿Ok? ¿Doctor Nathaniel? Ahí está. Es ese, ¿no? Según yo es ese. Pero lo voy a ignorar unos momentos... ...para venir por la munición. Digo, estando ahí no tiene por qué estar muerto. No, veo sangre. No manche, doctor. Bard. Tyrell. Bard está muerto. Le han disparado. ¡Mierda! ¿Y la vacuna? La estoy buscando. Pues busca bien. Habrá un ordenador, ¿no? ¡Muta mano! Invitación al banquete. Es un placer invitarle. Bla, 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 bla. La vacuna tiene que estar por aquí. En algún sitio. Aquí la pregunta es quién lo mató. ¿Cómo entraron y lo mataron? ¿Por una ventana? Oh, sí. Por esa ventana, probablemente. Quien haya sido, entró por aquella ventana. Estoy casi seguro. Computadora, aquí está. E-mail de Nathaniel Brandt. Ya tengo la cura. Soy el jefe de VRC, Nathaniel Bardt, 29 de septiembre, 11 de la noche. Sospecho que ya ha llegado mi hora. Espero y rezo para que esta grabación saque a la luz la verdad. Para así poder limpiar al menos mi nombre y mi honor. Todo el sufrimiento de Raccoon City tiene su origen en el arma biológica llamada Virus D. Mis jefes, la Corporación Umbrella, diseñaron ese virus y ordenaron a mi equipo desarrollar una vacuna, cosa que hicimos. Tengo muestras de dicha vacuna en mi oficina. El resto está almacenado bajo tierra. Pero esos directivos, hijos de puta, quieren destruirla. No quieren que el mundo sepa lo que han hecho. Así que tratan de eliminar toda evidencia de que el virus haya existido. No soy imbécil. Sé que no quieren que yo... ¿Que yo qué? ¿Que yo qué, doctor? Dios, Jill, lo sabía. Y aún así confió en mí. Ah, se abrió. Mágicamente. ¡Guau! ¡Qué bien, digo! ¿Está aquí? La vacuna. La vacuna. Debe ser esa moradita, digo. Es la única que resalta. Muestra de vacuna. Me la llevo. Me cabe perfectamente. Aguanta. Aplicarle la vacuna a Jill va a ser ahora. La tengo. Bien, voy para allá. Ten cuidado. ¿Cuidado? ¿Has visto esta ciudad? Será un milagro si llego allí de una pieza. Pues sí. La verdad, Jill. ¡Uy, hijo de su madre! ¿Otro? ¡No manches que viene otro! Sigue vivo, sigue vivo, sigue vivo, sigue vivo el desgraciado. Me pregunto cuál es su punto débil. A veces lo tiro y a veces... ¡Venga! Yo digo que es la cabeza. No sé. Siempre puedo estar equivocado. ¡Ay, no manches! ¿Por qué? Pero sí, sí le esquivo y siempre termina matándome. Este compa me va a hacer gastar otra de mis famosas granadas cegadoras. ¡No! Ok, ahí está. ¡Sale con la... ¡Con el chido! ¡Con el chido, Carlos! ¡No! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez me acaba de degollar la porquería esta! La tercera es la vencida. ¡Con granada cegadora! ¡Con granada cegadora voy a hacer esto! ¡No, está del otro lado! ¡Está del otro lado! ¡Ahora cambió de lugar, está infeliz! ¡Suéltale todo, suéltale todo, Carlos! ¡Uno más! ¿Con eso? ¡No! ¡No, no! ¡Sigue vivo! ¡Sigue vivo el muy desgraciado, Carlos! ¡Uy! Te estás quedando sin munición, Carlos. ¡No manches! Te vas a poner bien, Jill. ¡Ya viene, Jill! ¡Ya viene, Jill! Espérame, déjame guardo la partida. Déjame guardo la partida por cualquier cosa. Ya estoy aquí, Jill. Perdóname. Tenía que guardar la partida. Le aplicamos esto. ¡Uf! Lo que costó, ¿eh? Vamos. Tiene que funcionar. ¡Joder, su madre! Dios. Taye, ¿qué coño ha pasado? Atención a todos los ciudadanos. El contagio por la ciudad ha sido declarado como incontenible. El 1 de octubre, Raccoon City será destruida por un ataque con misiles. Los ciudadanos que aún sean capaces de razonar deberán evacuar de inmediato. No es un simulacro. Atención a todos los ciudadanos. Ya solo falta un día. Y aún hay gente en la ciudad. ¿Crees que le importa al tío Sam? Joder. Ya vienen. Espera aquí. Yo me encargo. Oh, por su pollo que yo me encargo. ¿Qué es esto? Parece que hay muchos fuera. Un spray. Voy a guardar algunas cosas en el baúl. Por cualquier cosa. Sirve y esta tarjeta que tampoco me sirve. Ahí está. Todo guardado. Perfectamente bien. Bajaré las persianas metálicas. Cuantos menos puntos de entrada, mejor. ¿Cómo lo hacemos? Intentaré hackear el sistema de seguridad del hospital. Protégeme mientras lo hago. ¿Qué? Bien, bien. Buena idea. Manche, son un pollo. No va a costar lo suyo, ¿eh? Esto va a ser por oleadas, al parecer. Esto va a ser por oleadas, al parecer, señora. ¿Cómo le explico? Me quedan 13 balas. ¿Cómo se lo explico? Que me quedan 13 balas nada más. Ah, caray. Están explotando los cadáveres. ¿Ya vieron? ¿Qué es esto? Detonador. ¿Qué? No sé para qué el detonador, pero... Ahí lo tengo. Siguen saliendo, siguen saliendo esos infelices. Oh, qué bueno. Que así se mueran de un solo disparo, ¿eh? Por favor, más zombies así. Pero, por favor. Y siguen viniendo los desgraciados. No se van a estar quietos, ¿eh? No se van a estar quietos. Los muy infelices. ¿Qué tengo que hacer? Defiende a Jill. Ok, sí. Yo dije, a lo mejor tengo que poner el detonador en alguna parte. Y yo acá... Peleándome con los zombies. A hui hui. Eso es. No se mueren, no se mueren. Ya no quiero gastar munición porque no tengo. ¿Tendrán munición por aquí? Oh, sí tiene. Bien, bien, bien. Eso es bueno. Con que no salga uno de los grandotes, todo está chido. Uno de los grandotes, no, por favor. Nada más es lo que les voy a pedir. ¿Pueden mandarme de estos... ...en moderación? Pero los que era de sapo, no, por favor. Oye, las ventanas yo las veo como que están cerradas. Como si tienen un subidrio. ¿Cómo le hacen paréntesis? Venga. Venga. Uy, siguen viniendo los muy infelices. ¿Cómo le voy a hacer sin munición? Venga. ¡No! ¡Quítate, imbécil! No, ya no tengo munición. ¿Cuál interruptor? ¿Interruptor de dónde? Nadie me dejó nada sobre un interruptor. ¡Ay, hijo de su madre! Y ya no tengo. Y ya no tengo. Vamos a equipar esto. Corre, corre, corre. ¡Corre, corre, corre! ¡No, Carlos! ¡No! ¡Adiós! ¡Venle! El interruptor va a estar en el cuarto ese. En el cuarto ese donde estaba encerrada la bestia. ¡No manches! ¡Está muerto! ¡No, está vivo! ¡Una riñonera, válgame! ¿Para qué me sirve? ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Riñonera, ahora no, por favor! ¡No, sí! Se supone que sí. ¡Oh, sí me es lesa, fe! ¡Ándele! ¡Ándele! ¡Cegadora! ¡Carlos! ¡Están entrando! ¡No, no, no! ¡No! ¡Es que... Estaba yo! ¡Ay, no manches! ¡No manches, señor! ¡Están mutadas estas porquerías! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡No, no! ¡Me está tragándome, me está tragándome, me está tragando! ¡No! ¡Esta cosa me va a matar! ¡Ya me mató! ¡Ya me mató porque ya no tenía vida yo! ¡Sí, no! ¡Ya estoy bien muerto! ¡No manches! ¡Quítatelo, Carlos! ¡No! ¡No puede, Carlos! ¡No puede, Carlos! ¡Pá de nuez! ¿Por qué estas cosas no se dejan? Aquí es donde cae el fulano, ¿no? ¿Ya no cayó? Se supone que ahí caía un fulano y ya no cayó. ¡Ahí está, ya cayó! Se tardó. Se tardó. Se tardó en caer, brother. Llega tarde. ¡Oh! ¡Ay! Se lo acabé de explotar antes de que le saliera la cosa esa. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Hijo de la porquería esa! ¡Están llegando mutados! ¿Qué? ¿Nemesis está por aquí? ¿Lo que tratan de decirme es que Nemesis está por aquí en algún sitio o qué? Creo que sí, ¿eh? Creo que lo que tratan de decirme es justamente eso. Ya no tengo munición. Ya no tengo... ¡Munición! No tengo munición de la pistola al menos. De lo demás sí tengo. Hoy sí están cayendo más, ¿eh? Pensé que nada más iba a caer ese. Pero no. Al parecer son más zombies los que caen del lugar ese. De los que yo creía. A ver, ¿dónde está el mendigo? ¡Ya te vi! ¿Vienen más? Sí, siguen entrando los muy desgraciados. Me dijeron que buscar el interruptor, pero... No sé qué onda con lo del interruptor, ¿eh? No sé a qué se refieren con lo de buscar el interruptor. ¿Interruptor de qué y dónde? ¿Debe haber un interruptor por ahí en algún sitio? ¿Otra de estas cosas? ¡No, Carlos! ¡No! ¡Cúrate, Carlos! Este... Chúpate uno de estos. Equípate una de estas. Y vas. ¡Ahí voy! ¿Se murió? Se murió. Lo bueno es que aquí las granadas no te hacen daño a ti. No te pueden matar sus propias granadas. Así que... De ahí ya tenemos ventaja. ¿Dónde estará el mendigo interruptor del que me hablan? ¡No manches! ¡No! Ya entraron todos. No, oh, oh. Coloca el detonador. ¿En dónde? Quizá puedas derribar esa columna con el explosivo. Ok. Voy a intentarlo. Voy a intentarlo, joven. Detonador, cruzar. ¡Quítate! Y usted también, señora. Con permiso. ¿Y ahora qué hago? Me alejo de ahí, ¿no? Voy a equiparme una cegadora. Equipar. Y la voy a aventar ahí. ¡Órale, bestias! Quédense ahí, por favor. ¡Ay, no manches! Todavía no se termina esto. Al parecer... Ya no tengo balas de nada. No tengo balas de ninguna. Vamos a aventar una granada ahí. Otra granada ahí. ¡Dele! ¿Cómo de que no, eh? ¿Cómo de que no? Tengo granadas. Tengo... Adiós. ¡Ouch! 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 ¡Yeah! Carlos, ¿estás bien? Ni de coña. Pero se acabó. Voy para allá. ¡Qué bien! La vacuna funciona. Bien. ¿Vas a algún sitio? Ya lo creo. ¿Pero qué vas a hacer? La ciudad va a pasar por el microondas. Vamos, tío. Llama al gobierno. Diles que tenemos la cura. ¡Gana tiempo! Está como una cabra. Pues sí. Aunque no debería, ¿eh? Aunque no debería. Digo, si erradican a todos los zombies de la ciudad, se acaba el virus. ¡Sí! ¡Gil! ¿Jil? ¿Eres tú, Jill? Jill. Gracias a Dios, estás bien. Se ha acabado. La ciudad está a salvo. ¿Qué? No manches. Dispárame, Jill. Es el único modo. No, no manches. Ay, sí, sí, sí. No, 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 no. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Caray, el audio está mal. ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Caray, el audio está mal. Atención a los ciudadanos. El ataque con misiles sobre Rapunzi será dentro de unas horas. La carga está diseñada para erradicar toda materia biológica. No sobrevivirán si se quedan... 1 de octubre. No, no puede ser. Pues Jill ya está bien. Jill, tú ya te encuentras bien, así que vamos a guardar tu partida. Y por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Qué susto me metió Carlos, eh. Qué susto, méndigo susto que me metió Carlos. Pero bueno, por aquí vamos a dejar el episodio. Yo espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like. Me acabo de encontrar una nueva arma bastante chida. Me la quedo, toda mía. Toda mía. Si el video les gustó, no se olviden de apoyarlo con su like. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas y actives la campana de las notificaciones. Aquí te están apareciendo en pantalla algunas sugerencias de videos que puedes ver. Te recomiendo que entres al canal. Hay más de 1600 videos con los que te vas a encontrar y que puede que te gusten. Yo me despido por el día de hoy y nos vemos la próxima. ¡Chao!